Y vamos a partir en comité hasta que llegue el tercer pan ya por llegar, pero no queremos seguir atrasando a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. De Convergencia Mesa PYME, el presidente don Eduardo Alvaro Solar, de la Confederación Nacional de la Pequena Industria y Artesanado de Chile, Conupia, el presidente, el señor Roberto Rojas, y tenemos también presente el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, debería estar la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Javiera Peterson, y la coordinadora legislativa, señora Virginia Rívez y asesor, señor Juan Ignacio Buqueño. Vamos a partir entonces, escuchando al... Ah, ok. Pensaba que la cuenta la íbamos a dar cuando iniciamos la sesión. Vamos a comenzar entonces con el presidente de la Convergencia Mesa PYME, don Eduardo del Solar. Tiene la palabra don Eduardo. Gracias. Sí, se escucha bastante bien. Perfecto, muchas gracias. No quisiera partir sin hacer un reconocimiento a este Parlamento, ya que gracias a él, los proveedores del Estado, específicamente los de la salud y las municipalidades, fueron incorporados en esta ley, en la ley de pago a 30 días, cosa que el Ejecutivo se negó hasta el final, y desde el Parlamento salió la indicación de que pudieran entrar los proveedores del Estado que atendían la salud y municipalidades, hecho que después fue Dios que permitió a estas empresas PYME subsistir durante la pandemia, ya que se mejoraron los pagos y pudieron operar durante la pandemia. Entonces, no quería comenzar el análisis de esta ley sin hacer este reconocimiento porque lo creo muy valioso y esperamos que el Parlamento se siga aportando a la altura con las PYME como se ha aportado siempre y nos permita mejorar esta ley de la cual, insisto, entramos sin los proveedores del Estado. Bueno, dicho esto, quiero decir que he escuchado con atención los otros gremios que han expuesto en esta comisión y solo tenemos una diferencia profunda con ello y una diferencia menor, pero que la voy a partir por la diferencia menor, que se trata del pacto desigual. Nosotros creemos que esta ley, cuando nació, nació muerta por el tema de los pactos desiguales, ya que permitían que quien tenía el sartén por el mango pudiera negociar con las empresas y juntar con las condiciones. Por lo tanto, creemos que una de las cosas más importantes que hay que mejorar de la ley es que no tengo yo convicción de que sea parcial, sino que hay que eliminarlo para todos los eventos. Grandes con chicos, chicos con grandes, medianos con medianos, todos. Porque creo que el mantener una puerta a poder buscar el resquicio y siempre dañar al que tenga menos poder. Esa es una de las cosas importantes y lo más importante, donde tenemos la diferencia más grande con lo que se ha expuesto aquí, es con lo que tiene que ver con el IVA. Creemos que la única manera, primero, para impuestos internos poderlo controlar y de un bajo costo, es que se haga en el IVA un cambio del sujeto. Vale decir que cuando yo le vendo a una empresa, traspaso el sujeto del IVA a la empresa y él se hace cargo de pagar mi IVA. Y eso es motivador para pagar, porque la verdad, como él va a tener que enterar el IVA y yo no me voy a tener que endeudar para comprometer recursos, para pagar el IVA, va a haber un incentivo para el comprador a pagar luego la factura y se va a autorregular además, porque no va a necesitar que lo estén buscando o lo estén fiscalizando. Don Eduardo, solamente un minuto que se inicia formalmente la sesión de economía del Senado. Ahora sí puede continuar, don Eduardo. Ya, muchas gracias. Bueno, le decía que para nosotros el tema del IVA es un tema sumamente importante, porque desde la convergencia tenemos la convicción de que la mejor forma de tratar esto para las pymes es que haya un cambio en el sujeto del IVA. Cuando se venda, quien se haga cargo del IVA, sea quien compre. Esto es muy sencillo de fiscalizar por impuesto interno, porque es algo que ya tiene impuesto interno. Pues impuesto interno ya este mecanismo lo tiene, el cambio sujeto lo hace cuando se hace con negociaciones es con el exterior. Por lo tanto, sería muy fácil implementarlo para esta ley y sería motivador a pagar para quien está comprando porque él va a tener que pagar el IVA del que vende. Entonces, ya se va a apurar un poquito más y no estamos de acuerdo con el sistema que algunos promueven de que se le impida al comprador hacer uso del crédito fiscal porque la verdad es que la pyme igual tiene que salir a buscar crédito para pagar ese IVA. Y ahí vienen las negociaciones con el Estado porque el Estado no tiene beneficio de IVA, por lo tanto, le da lo mismo usar o no el IVA crédito y no tendría ninguna motivación para pagar. Por lo tanto, estimamos sumamente importante este punto. Este punto lo hemos dado con el Ministerio de Economía. No tenemos una decisión final al respecto, pero creemos que se puede llegar a una buena conclusión porque impuestos internos tiene bajos costos para aplicar esto y no requeriría de fiscalización, que es lo más importante porque el problema en el otro es la fiscalización y la complejidad de la fiscalización. Esto se autorregula. Yo diría que esos son los dos puntos más importantes. Luego tenemos que definir el inicio porque sobre todo con los organismos del Estado que aparece en la IPRES después de que se hace el devengamiento de la factura. Por lo tanto, las facturas siguen estando en los cajones guardadas y aparecen con bastante tiempo después. Entonces, sería bueno estipular en la ley que la factura, la fecha que empieza a correr la ley de pagos 30 días, no es el devengamiento para el caso del Estado, sino que la aceptación de la factura por parte de impuestos internos. Cuando no sale rechazada, esa es la fecha en que empiezan a correr los plazos. No me quiero tomar toda la reunión porque está mi colega Roberto Rojas que tiene algo más que exponer, pero es cuanto yo puedo en este momento aportarle a esta comisión y me gustaría que ustedes lo consideraran como lo consideraron cuando se hizo esta ley del principio. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias, don Eduardo. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión que el Senado dispuso que fuese conocido por la Comisión de Economía los siguientes proyectos de ley. Primero, una moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Rincón y señores Castro, González y Cast con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores en relación a los sujetos a su aplicación. Específicamente está referido a la letra que se refiere a las prestaciones de salud en general. Actualmente ese número considera varias excepciones que son expresamente excluidas las prestaciones de salud o las materias relativas a la calidad de esta y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud y en materia de anexos. El segundo proyecto es una moción de los honorables senadores señor Castro Prieto, señoras Aravena y Carvajal y señores Bianchi y Diurresti con la que inician un proyecto de ley que modifica el decreto ley número 211 sobre defensa de la libre competencia con el objeto de establecer limitaciones en la participación de los mercados en el caso que indica. También modifica los artículos iniciales del decreto ley 211 en ese sentido, fijando un porcentaje máximo de participación en los mercados según el tipo de debilidad de que se trate. También corresponde informar de una excusa a asistir a esta sesión del señor ministro de Economía Fomento y Turismo Nicolás Graus y que en su reemplazo acudirá telemáticamente la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño señora Javiera Peterson. Finalmente hay una solicitud de audiencia de la gerente general señora Montserrat Bolo en representación de las asociaciones gremiales, la asociación de Molineros del Centro y la asociación de Molineros del Sur para exponer sobre la situación actual de la cadena trigo, harina, pan. Para mayor detalle que ellos desean abordar adjúntanos una minuta que está a disposición de los señores parlamentarios en comisiones sin papel. Ok, muchas gracias señor secretario. Seguimos entonces con la sesión y le damos la palabra al presidente de la Confederación Nacional de la Pequina Industria y Artesanado de Chile con UPIA señor Roberto Rojas. Muy buenos días honorables senadoras y senadoras también buenos días a todos los asistentes a esta sesión. En primer término quisiéramos hacer un reconocimiento a esta comisión por la deferencia de habernos recibido para plantear un tema que es tan crucial para las empresas de menor tamaño y diríamos que inclusive es vital para su sobrevivencia. Del mismo modo también reconocer al Ministerio de Economía que ha abierto sus puertas a las organizaciones MIPIMES para poder realizar un diálogo que nos parece que a este momento ha sido fructífero en función de poder cotejar algunas opiniones consensuar algunos temas que nos permitan inclusive enviar algunas indicaciones desde el Ejecutivo en función de poder problemas que cruzan las PYMES como es el no pago oportuno de su venta de bienes y servicios. Nosotros primero queremos sentar una idea que nos parece del todo pertinente y que es compartida con bastantes entendidos en la materia también desde el ámbito de la economía. Lo primero es que nos asiste la convicción señores senadores de que no hay reactivación económica sin las PYMES. En segundo lugar o segunda convicción es que no hay recuperación total del empleo sin las PYMES y por último decir que estimamos que las PYMES son contribuyentes al proceso de desarrollo económico del país y son un elemento fundamental para la democratización de la economía. Sobre la base de esas tres ideas nosotros queremos resumir la pertinencia que tiene hoy día ayudar, darle un empujoncito a las PYMES para que puedan salir de la crisis podríamos decir en la que hoy día se encuentran producto de su falta de financiamiento y fundamentalmente esta falta de financiamiento tiene relación con la negatidad durante meses a veces de algunos de nuestros mandantes por pagar nuestra venta de nuestros bienes y servicios. Bueno, no obstante lo he reseñado anteriormente en las últimas décadas hemos retrocedido desde 30 puntos a cerca de 13% en la participación de las ventas lo que demuestra de alguna manera el declive que han ido teniendo las PYMES en los últimos años y esto manteniendo el nivel de absorción de mano de obra o de creación de empleo que todavía bordea alrededor del 50% del empleo privado en el país. Creo que esto justifica por lo tanto la necesidad de poder ir a la modificación de una ley ¿no es cierto? sobre todo cuando no se nos pagan nuestros nuestros mandantes tanto privados como el Estado no nos pagan solamente lo hacen cuando ellos estiman esto conveniente a sus intereses sin fijarse ¿no es cierto? en que el pequeño productor el pequeño comerciante necesita ese capital de trabajo que es suyo propio para poder continuar con su con su producción ¿no es cierto? con la tarea que ha emprendido más encima de todo esto tenemos una ley que es la vigente hoy día de pronto pago que derechamente decimos que no ha dado el ancho que ayuda a poco a las pymes ¿no? que está llena de eximientes y excepciones enumeramos algunas en primer lugar la ley actual no sanciona de manera efectiva y expedita a aquellos que no cumplen con el pago oportuno es decir aquellos que burlan la ley segundo lugar esta ley aún permite al estado pagar a 60 días si las bases así lo denuncian en las licitaciones del estado y déjenme decirle algo generalmente son por conveniencia por lo tanto estamos aceptando o bien no participamos en las licitaciones a nosotros nos parece esto a imposición grave ¿no? porque de alguna manera se institucionaliza el no pago oportuno por parte del estado eh las facturas de los sectores pymes en tercer lugar hay cuando se promulgó la ley se dictaron algunas cláusulas que eran transitor permanentes y esto tampoco puede seguir eh sosteniéndose mucho más en el tiempo por ejemplo en concreto es con aquellos que de la salud allí hay una serie de excepciones ¿no es cierto? entre ellas el pago a 45 días que eran transitorias y que siguen o permanecen en el tiempo eh los pactos de plazos de pago entre desiguales con total asimetría en la negociación es un elemento que creemos que hay que eliminarlo ya de una vez por todas porque no nos permite negociar en buenas condiciones el pago a las pymes por la asimetría que hay de poder nosotros no estamos en condiciones de decirle a nuestro mandante cuando es gran empresa o cuando el estado que aquí hay una ley que nos obliga a pagar a 30 días porque inmediatamente lo dicen sí pero también hay una excepción a la ley que nos permite que pactemos pactemos bueno yo le digo así ya si es 30 días pagina 30 días no vamos a pagar a 60 90 120 días es que bueno entonces búsquense otro proveedor y eso naturalmente porque la ley no puede seguir consagrando por otro lado está la la obligatoriedad de seguir siendo recaudadores del estado contra multas que son leoninas e intereses cuando no somos capaces de recaudar el estado a qué me refiero a que nosotros tenemos que pagar el IVA de nuestro mandante cuando este no nos paga tiempo y este se transforma en crédito para el mandante y en deuda para nosotros porque cuando no somos capaces de pagar este IVA que no nos corresponde el estado más encima nos castiga con multas de intereses que en el paso del tiempo son insostenibles que se van multiplicando como una bola de nieve y finalmente se hace impagable y esto lleva a la crisis y a la quiebra muchas empresas menos tamaño por lo tanto acá también hay un tema que es necesario de alguna manera estudiar y darle solución y por eso que acudimos y pedimos a esta comisión que ponga que pueda intervenir en esta materia bueno queremos reiterar que algo hemos avanzado en la mesa con economía y por lo menos tenemos un acuerdo inicial de eliminar estos acuerdos entre desiguales al menos entre pymes vendedoras de bienes y servicios y grandes empresas compradoras o el estado también debiera entrar en esto por lo menos algo morigera ¿no es cierto? lo leonina que es esta ley para las pymes pero nosotros creemos que definitivamente se debiera derogar esta excepción por completo pero lo que hemos logrado con el ministerio de economía ya es un avance porque por lo menos nos permitiría a nosotros obtener o resarcir lo que hemos vendido o lo que hemos producido en tanto bien o servicio para nuestro mandante por otro lado también está la propuesta de poder eliminar definitivamente de las bases del estado por ley de que se consagre el pago a 60 días es decir eliminar esta institucionalización de la injusticia otro punto que nosotros queremos relevar es que los jefes de servicios en el caso del estado tengan la responsabilidad de asumir de alguna manera mediante una sanción cuando las facturas no son devengadas y no son pagadas a tiempo acá se sigue dando este vicio de que el funcionario pesca la factura la tira debajo al cajón y esta no aparece a los 30 días y recién allí empieza el proceso para poder realizar el cobro lo que redunda por lo menos en 60 70 hasta 90 días para poder lograr nuestro pago efectivo necesitamos que haya también una mayor control o fiscalización por parte de Contraloría para poder resolver este tema por otro lado está que no nos obliguen a pagar por un IVA que no nos corresponde y en esto también nosotros proponemos el sujeto del IVA o bien actuar sobre la máxima de factura pagado IVA pagado si no nos paga la factura que quien asuma el pago del IVA inmediatamente sea el mandante que es a quien le corresponde y que no tengamos nosotros que echar mano a nuestra desigua caja para poder cumplir con una responsabilidad que no nos corresponde y finalmente nosotros pedimos desde la CONUV y de la Convergencia Nacional de Gremios PYME que con las modificaciones de esta ley efectivamente aseguren el pago a 30 días no estamos pidiendo nada extraordinario no estamos pidiendo ni pago de contado ni nada que se parezca pago a 30 días que nos parece un plazo pertinente que nos permita alinear nuestra caja y cumplir también con todos nuestros compromisos nosotros acudí así como acudimos en su momento al Ministerio de Economía hoy día también acudimos a esta invitación porque creemos que eh del conjunto de las opiniones de los gremios del Ministerio de Economía no y de la Comisión y del Senado podemos eh resolver este tema que hoy día ya es crítico sobre todo en condiciones de que hay pymes que han salido muy mal paradas de la crisis sanitaria por lo tanto esto va a rondar el la no recuperación de empleo y por lo tanto la recuperación del país nos ha escuchado y esperamos que tomen en cuenta nuestros comentarios que son el sentir de las cientos de miles de pymes de todo el país muchas gracias señor Roberto Rojas eh se ofrece la palabra a las señoras y señores senadores senadora María Loreto Garbá gracias presidente saludar a los colegas senadoras senadores a a los que somos parte de esta comisión en particular a los asistentes desde los representantes del ministerio de economía y nuestros asesores por cierto dos cuestiones que a nosotros nos parecen super interesante recalcar y tener ya algún tipo de información lo comentábamos hace unos minutos con la senadora Carmen Gloria de cómo hasta el momento el ministerio de economía no nos ha dado noticia y al parecer no hay todavía un timing muy claro respecto a cómo va a trabajarse los tiempos o sea por un lado este proyecto que urge cierto tener un periodo un proceso pero también el de la ley de compras públicas que se suponía debían estar ya las indicaciones y que había un compromiso a junio a propósito de presentarlas por parte del ministerio creo que si bien el diagnóstico lo compartimos y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que aquí se ha señalado que a propósito de lo que motiva justamente el estudio y la premura que le hemos puesto en esta comisión y la prioridad respecto a este tema pero nos interesaría saber y desde luego por su intermedio presidente poder consultarle entiendo que hasta la subsecretaria de economía o si es que no está ahí no la veo ahí está Javiera qué tal buen día a ver si nos puede dar alguna información más concreta respecto a los tiempos los plazos cómo está el tema de la secuencia y qué pasó también con las indicaciones que iban a ser presentadas creo que eso es súper importante tenerlo a la vista para abordar digamos de una manera más concreta objetiva la respuesta a todas las demandas que nos han hecho los dirigentes de las distintas organizaciones que creo que están en la misma duda con la misma premura y con la legítima urgencia eso presidente muchas gracias senadora Carvajal senadora Carmen Gloria muchas gracias bueno un saludo afectuoso a todos quienes están compartiendo esta comisión con nosotros a los colegas obviamente y coincidir con Loreto Carvajal sobre lo mismo quizás contarle a la subsecretaria y lo saben los dirigentes que hoy día nos están acompañando esta comisión ha tenido una histórica eficiencia durante los últimos años en torno a trabajar con premura lo que le afecta a la micro pequeña mediana y gran empresa y hoy día nuestro objetivo principal es poder apoyar con dos leyes que han sido además comprometidas con el gobierno en la negociación que se hizo respecto al salario mínimo nosotros sabemos y hemos leído bastante sobre esto y creemos que es necesario mejorar la ley del pago 30 días y hemos escuchado prácticamente a todos los dirigentes y con excepciones yo creo que los temas están bastante claros y nos alegra que haya una mesa de trabajo con ellos para poder ya entrar a definir cuáles son los elementos que van a presentar como gobierno de manera urgente y también la misma urgencia para como bien decía la senadora Carvajal respecto de compras públicas yo quisiera hacer un poco de historia estos meses pero ha sido el tema quizás el más problemático junto con este que han manifestado en una crisis económica mundial Chile no puede darse el lujo siendo un país que todavía está en proceso de desarrollo de alargar los tiempos no con eso digo que hagamos una mala legislación pero es importante también sobre todo para los colegas nuevos tanto para el senador Sandón como para Loreto Carvajal que sepan que nosotros el año pasado trabajamos prácticamente un semestre en el proyecto de compras públicas que el proyecto fue trabajado con la academia con los gremios y hoy día ese proyecto tiene indicaciones que fueron acordadas con el Ministerio de Hacienda anterior no fue fácil incorporar este capítulo vinculado a las MIPIMES en un proceso que inicialmente no lo concedía y no fue fácil también la negociación política en torno a plantearle al gobierno que muchas de las cosas que ellos creían que estaban funcionando bien no era así y de hecho la Contraloría la quiero sacar acá a flote hizo una exposición que fue el quiebre de una discusión política que cambió el giro completo del proyecto y yo me alegro que haya sido así o sea que es bueno que la Contraloría trajo una sistematización que yo comparto desde la experiencia municipal y también de servicio público respecto a todo lo que no funciona de la ley de compras públicas entonces yo aquí quiero ser súper franca yo le pedí hace unos días atrás a nuestro presidente que hoy día tomemos acuerdos porque como digo si yo creyera que faltan discusiones en el tema de compras públicas por supuesto no estaría insistiendo que comencemos la votación pero creo que las discusiones se hicieron entiendo que el gobierno puede tener sus prioridades pero ya han pasado varios meses y la prioridad para este Senado es la ciudadanía la micro y pequeña empresa la reactivación económica y el buen funcionamiento de un Estado que hoy día tiene millones de dólares que está administrando y que podría beneficiar mucho más a la micro y pequeña que no lo está haciendo porque el sistema no funciona entonces solamente pedir sin ningún caso de crítica sino que urge apurar el tranco y en eso quiero pedirle al presidente pueda obviamente en su calidad de senador que dirige esta comisión poder plazos perentorios para en el caso de compras públicas y más que en el caso de 30 días porque 30 días es un proceso que se está discutiendo que estamos terminando de escuchar pero en el otro ya lo han dicho y lo corroboran todos los dirigentes hay que apurar el tranco y sacar pronto la modificación de ley que sabemos que tiene un proceso que también pasa por la Cámara de Diputados y por lo tanto mientras más tiempo pase menos rápidas son las soluciones eso solamente muchas gracias muchas gracias senadora Carmen Gloria Aravena efectivamente las presentaciones hechas por la senadora Carvajal y Aravena obedecen a lo que habíamos conversado la sesión anterior en que al retorno de la semana regional queríamos conversar con el señor ministro de economía o Nicolás Grau justamente con los temas que han planteado la señora senadora hoy día igual agradecemos la presencia de la subsecretaria Javiera Peterson pero quiero que comprenda que hemos terminado con estas últimas dos presentaciones hemos terminado con el ciclo de audiencias vinculadas a la ley de compras públicas y vinculadas a la necesidad que la pequeña y mediana empresa tiene en relación al pago de 30 días es por eso que en este Fair Play que obviamente siempre ha tenido esta comisión de economía nosotros quisiéramos señora subsecretaria que en la próxima sesión usted o el señor ministro nos pudiese indicar con claridad cuál es la decisión que va a tomar el ministerio de economía en este trabajo colaborativo que es absolutamente necesario en materia de compras públicas porque el proyecto está para comenzar a ser votado las indicaciones están presentadas y nosotros podríamos ya en la próxima sesión poner en discusión el proyecto y comenzar a votar y en materia de lo que significa la ley de pago de 30 días obviamente tendríamos que evaluar de acuerdo a las presentaciones que nos han hecho las distintas organizaciones de la pequeña y mediana empresa y por lo cual le voy a pedir a la Secretaría de la Comisión nos pueda hacer un punteo estas son las propuestas que se han hecho en relación a la ley de pago de 30 días y estas son las propuestas de mejora que se han hecho en relación al proyecto de compras públicas como para evaluar finalmente cuáles puede patrocinar la Comisión de Economía porque tuviésemos la posibilidad de hacerlo es decir sería admisible y cuáles necesariamente necesitamos de la colaboración y de la voluntad política por parte del gobierno por lo tanto yo le voy a ofrecer la palabra señora subsecretaria en el entendido de que finalmente creo que ya se han dado todos los tiempos y los plazos y ojalá en la próxima sesión nosotros ya podamos tener una respuesta de parte de ustedes para la mejor toma de decisiones le ofrezco la palabra a la señora subsecretaria Javiera Peterson muchas gracias presidente buenos días y por su intermedio también saludar a las y los senadores de la comisión quisiera también aprovechar de saludar tanto a Eduardo el solar como Roberto Rojas y a todos los representantes que pueden estar viendo esta comisión a la verán en especial por el día internacional de las MIPIMES que se celebró ayer el 27 de junio primero voy a quiero comentar un poco sobre las preguntas que se hicieron sobre plazos de la senadora Carvajal y Aravena nosotros como bien ha mencionado Roberto y Eduardo hemos estado trabajando en un espacio de discusión técnica que ha salido de la organización del consejo consultivo el consejo consultivo definió organizar la discusión que atienden a las materias de las MIPIMES en diversas instancias son comités que van viendo temas de financiamiento de mejoras de productividad de acceso y en particular el comité que ha estado discutiendo la ley de pago 30 días y de compras públicas que es el comité de mejoras de gestión y proyecto de ley en esa instancia se definió partir la discusión por 30 días y es por eso que es esta justamente la materia que ha avanzado se han expresado en las presentaciones de otros gremios para ver cómo nosotros estamos abordando esta discusión los consesos que ya existen adelantando el proyecto de ley que nosotros como ministerio queremos sobre pago 30 días queremos ingresar a fines del próximo mes por lo tanto me gustaría detenerme quizá en alguno de estos puntos que creo que son importantes para poder ir vislumbrando cómo se va a delimitar el contenido de este proyecto y en materia de cómo existe un acuerdo de ingreso de indicaciones el 4 de julio como yo les comentaba en este espacio en este comité técnico se están discutiendo estas dos materias tanto pago 30 públicas nosotros hemos en definición con los gremios MIPIMES se definió partir por pago 30 días por lo tanto la discusión sobre compras públicas ha quedado un poco retrasada frente a esto nosotros compartimos de todas maneras la urgencia de poder avanzar en estos dos proyectos nos gustaría sin duda alguna el poder tener y presentarle en la próxima sesión un calendario más claro tanto lo que va a ocurrir con pago 30 días como de compras públicas y eso es un compromiso que sin lugar a uno podemos nosotros hacer no sé si referido a eso tienen alguna pregunta o comentario antes de poder detenerme en el contenido de lo que sería el proyecto de ley de pago 30 días se ofrece la palabra senadora Carmen Gloria de la Vena sí una consulta la subsecretaria además de saludarla obviamente y plantearle la siguiente consulta entendiendo que ya había un avance con el proyecto de compras públicas y ustedes están en una mesa de trabajo con muchos de los dirigentes que han estado aquí trabajando con nosotros si ustedes han hecho revisión de lo que ya hay con ellos de tal manera de decir bueno esto es lo que hay en términos de la indicación sustitutiva del ejecutivo que fue acordada con los gremios anteriormente también y con los senadores más lo que nosotros ingresamos y finalmente definir qué es lo que falta para partir trabajando esa es mi consulta sí justamente se ha tomado por supuesto ya un diagnóstico que venía compartido el contenido también de esas indicaciones se han levantado ciertas aristas que faltarían por incluir nosotros como como ministerio no descartamos que podamos avanzar con este ingreso de indicaciones y quizás en conversación por supuesto con la comisión y con los gremios una posibilidad de hacer un conjunto de indicaciones a la ley de compras públicas pero efectivamente hay un diagnóstico común frente a que las indicaciones que hoy día ya existen avanzan en el sentido correcto pero que faltarían otras aristas que son necesarias a incluir en la ley de compras públicas para poder realmente abarcar todas las necesidades que tanto las MIPIMES como esas otras dimensiones que se le diesen incluir a las compras públicas son importantes en materia de poder mejorar hoy día el acceso a este sector de la economía que es muy importante justamente para que las MIPIMES puedan acceder a este segmento senadora Loreto Carvajal gracias presidente la verdad es que no nos deja muy feliz los timings que relata la subsecretaria yo creo que hay un tiempo que es valiosísimo a propósito de la situación económica que es la que estamos viviendo y que tiende por la tendencia y la proyección de los expertos a profundizarse entonces creo que a mí me parece un tiempo excesivo pretender esperar hasta fines de julio para conocer digamos el diagnóstico bien los avances que ustedes han tenido respecto a ese proyecto de ley y creo que la alternativa y de ambos más bien entonces creo que la alternativa presidente que a mí me gustaría es que tuviesen a lo mejor ese comentario que creo a lo mejor interpretar a los colegas de tal manera que en el timing que ustedes van a proponer la semana que viene acoten los plazos porque yo sería partidaria presidente y le propondría que comenzáramos a ver nomás entonces el proyecto de compras públicas de tal manera que en conjunto con las organizaciones vayamos mirando qué es lo que tenemos y vamos viendo a Coco Chaloría efectivamente y en los momentos coetáneos se pudieran ir presentando también las observaciones e indicaciones del ejecutivo porque creo que esperar de verdad de aquí a julio es mucho entonces solo señalarlo y que ojalá lo pudiera tomar en cuenta el ministerio de economía y la subsecretaria gracias senador Sondón presidente intermedio saludarlo a todos el proyecto de subcontratación de las pymes que el de la sí pero pero es más o menos lo mismo se va a discutir se va a mezclar o son cosas completamente distintas y otra cosa para ese proyecto se había acordado una mesa de una mesa de negociación con los asesores que parece que partió como caballo carrera y se anduvo congelando entonces habría que activarla si es que se necesita porque son dos temas que a lo mejor pueden ser leyes separadas pero son bastante confluyentes entonces para que lo veamos para responderla senadora Sondón me gustaría que antes que termine la sesión pudiésemos tomar un acuerdo con respecto a lo que usted plantea senadora Sondón senadora Carmen Gloria Lavena si yo yo la invitación al ministerio de economía ministerio que además con el cual trabajé muchísimos años le tengo mucho cariño y sé que hay muy buenos equipos entonces mi propuesta es la siguiente ya hay un diagnóstico el gobierno sabe que efectivamente hay algunos artículos que pudieran ser mejorados con alguna redacción que evidentemente tiene potestad ejecutivo y en ese contexto también coincido con la senadora Loreto Carvajal que ya que este proyecto está bastante más avanzado podemos partir discutiéndolo y por último nos haremos si hacemos un trabajo mancomunado con el gobierno que es el sentido de ser colegislador es que por último avancemos en los artículos que si hay acuerdo y esperamos que ustedes vayan mejorando los que requieren alguna mejora legislativa pero partamos porque yo creo que hoy día la ciudadanía los gremios mira yo estuve en un encuentro de gremios en mi PYME de CONAPYME y de la multigremial en la región de la Araucanía lleno 1500 personas conectadas y el tema es el tema de compras públicas además del pago de 30 días y otros que todos conocemos pero hoy día tenemos una herramienta avanzamos en ella y cumplamos la gente o sea yo está toda nuestra voluntad nosotros secretaria durante más de un año sesionamos dos veces a la semana en esta comisión para sacar el proyecto de insolvencia que fue un proyecto que se trabajó muy bien y que hoy día si resulta pronto digamos terminado el proceso va a ser un tremendo aporte para la micro y pequeña para poder reemprender entonces en ese mismo espíritu es que yo coincido con la senadora Carvajal que tenemos que llegar a acuerdo y no esperar un mes más para recién ver cuándo partimos porque la verdad es que la micro y pequeña empresa no tienen tiempo para esperar muchas gracias subsecretaria bueno te he escuchado a los miembros de la comisión por lo tanto nosotros vamos a esperar expectante el calendario que usted nos va a proponer durante la próxima semana como a su vez el informe que nos va a preparar la secretaría de la comisión con respecto a las propuestas tanto del proyecto de pago 30 días que han hecho las organizaciones criminales como el de compras públicas yo espero que la próxima semana podamos llegar a un buen acuerdo porque la verdad es que ha pasado el mes de marzo abril mayo y junio y no hemos legislado nada y es imposible porque la situación económica no está hoy día en el país como para no brindar las oportunidades a la pequeña y mediana empresa y por lo tanto nosotros no queremos esperar el mes de julio y ojalá con mucho respeto podamos alcanzar el mejor de los acuerdos posibles de tal forma de que podamos llegar a buen puerto a partir de la segunda sesión del mes de julio en adelante se lo pedimos encarecidamente y vuelvo a insistir con todo el respeto que tiene la comisión de economía hacia la labor que usted realiza como subsecretaria y al ministro Nicolás Grau le ofrezco la palabra para el punto que usted iba a desarrollar con respecto a la ley de pago 30 días gracias si solamente acogemos de todas maneras el buen ánimo nosotros vamos a presentar justamente este calendario incorporando estas alternativas creo que existe plena espíritu de poder avanzar en los espacios que ya por supuesto hay consenso y seguir en la discusión de las aristas que han surgido en estos espacios de trabajo técnico en PIMES como yo les contaba de los gremios en conjunto con el ministerio el poder avanzar primero con pago 30 días por eso nosotros no es que vayamos a presentar a fines del mes de julio los lineamientos de este proyecto de ley sino que el ánimo es presentar el proyecto de ley pero justamente en este calendario que nosotros presentaremos van a quedar en mayor detalle los tiempos de discusión que nosotros propondíamos tanto de pago 30 días como de compras públicas y también querer sobre nosotros como ministerio compartimos también la urgencia de otros proyectos de ley que acogen esta materia en particular sobre insolvencia esto la semana pasado hace dos semanas me tocó ir a exponer a la comisión de hacienda del senado uso urgencia simple así que existe también un espíritu de avanzar en este proyecto de ley que sabemos va a ser muy importante en particular en este escenario de recuperación de la crisis así que de nuevo creo que me quedo con esta tarea y de nuevo compartir por supuesto el ánimo de querer avanzar lo más rápido posible en estas materias voy a pasar a hablar sobre los puntos de la ley de pago a 30 días como yo les comentaba hay varios de los puntos que han llegado a bastante buen puerto en este espacio de discusión técnica que hemos tenido con representantes de los gremios MIPIMES en particular lo que tiene que ver con mejoras de gestión y proyectos de ley nosotros tenemos una agenda de reuniones que ya han pasado y hay reuniones que quedan por tener las próximas semanas para poder afinar ciertos detalles y otros puntos que pueden ser un poco más estructurales en particular con el servicio de impuesto interno por la discusión que tiene que ver con el IVA y también con gremios MIPIMES el objetivo central del proyecto de ley es poder recoger un mix de medidas que busquen el cumplimiento efectivo del sentido primario de la ley de pago 30 días que es el pago oportuno en especial cuando la MIPIMES es la vendedora y digo esto porque como verán son varios puntos que empiezan a configurar a nuestro juicio un mejor sistema de incentivos y también un sistema de compulsiones para que esto pueda ocurrir de manera efectiva el primero tiene que ver con algo que muy bien explicaba tanto Eduardo como Roberto que tiene que ver con la existencia de acuerdos de plazo de pago excepcional la ley hoy día actualmente lo permite la intención sería por supuesto prohibir los acuerdos de pago excepcional ahí como Eduardo explicaba existe hoy día todavía una conversación para poder definir estas prohibiciones son entre pyme vendedora grande compradora o bien una prohibición para todos los segmentos de las empresas y acá es importante levantar este punto porque si bien el espíritu de la ley actual que justamente permitía un pago de plazo excepcional para entender que pueden haber ciertas especificidades de rubros que requieran esto este espíritu no se ha cumplido y hoy día la institucionalidad actual permite que existan abusos por parte de en particular grande vendedora grande compradora perdón y chica y pequeña empresa que sea vendedora ahora el solamente prohibir esto para segmentos que atañen a la discusión de hoy día también puede dejar un incentivo dentro de la institucionalidad que nosotros no queremos establecer por lo tanto podría llegar a ser preferible eliminar esta posibilidad de pagos excepcionales respecto de toda clase de empresas porque si no una empresa de gran tamaño podría por ejemplo preferir contratar a otras empresas grandes por sobreprimes considerando que puede obtener mejores plazos y además sabemos que muchas empresas grandes pueden actuar a través de filiales o si vienen diferentes para ver este tipo de restricciones por lo tanto la prohibición más general podría ser una buena alternativa justamente para poder delimitar de forma efectiva todo espacio de mal uso de esta de esta de esta provisión o sea de la posibilidad de pagos excepcionales como Roberto comentaba esto está por acordarse esta discusión de las MIPIMES pero creo que está bastante acotado hoy día la discusión y son estos elementos que yo les comentaba ahora los que van a evitar esa conversación el segundo punto que quiero comentar tiene que ver con los mecanismos que se utilizan hoy día y que se mal utilizan para poder retrasar la emisión de la factura acá esto también ha sido un diagnóstico que ha sido muy bien levantado por los gremios MIPIMES y por lo tanto acá la solución que hemos conversado sería el indicar de forma expresa hoy día que la reclamación de una factura no implique que debe empezar a contarse nuevamente el plazo de 30 días si bien esto no está en la ley se ha entendido así en la práctica por lo tanto nos parece que es necesario poder hacer una acotación más expresa en la legislación el otro punto que quiero comentar y que creo que el que más merece atención y que va a merecer espacios de conversaciones con tanto los gremios MIPIMES y en particular también con el servicio de impuestos internos tiene que ver con el IVA el IVA el pago del IVA que podría merecer la atención de la política pública por un lado está que las PYMES deben cubrir un pago del IVA incluso cuando no han recibido el pago de lo que han vendido no han recibido el pago total de la factura y por otro lado es que las empresas de mayor tamaño que son compradoras pueden hacer uso del crédito fiscal por facturas que no han pagado y menciono estos dos puntos separados porque son dos problemas de política pública que necesitan ser analizados distintos y que posiblemente requieren una respuesta de política que son distintas ahí nosotros como ministerio y en conjunto con los gremios MIPIMES estamos evaluando cuál es la mejor alternativa entendiendo que existen los mismos gremios tienen ideas diferentes por lo tanto es importante dedicarnos a poder realmente a entender el detalle de cada una de estas alternativas para poder en todo momento minimizar costos administrativos en particular sobre las pequeñas y medianas empresas y sus costos administrativos que implicaría un cambio de contabilidad de algunas de estas dos alternativas de política y también según las conversaciones que nosotros con el servicio hemos estado llevando a cabo para poder analizar la viabilidad de estas opciones como bien Eduardo comentaba una de las posibilidades que aquí se ha levantado tiene que ver con el cambio del sujeto quien retiene quien paga el IVA o sea que ya no sea el vendedor sino que el comprador el que tenga esta responsabilidad y eso estaría directamente ligado a responder al problema de que las pymes tengan que cubrir el pago del IVA de una factura que no han de la cual no han recibido un pago y la segunda alternativa tiene que ver con que el comprador no pueda utilizar el crédito fiscal derivado de la factura mientras no haya hecho pago de esta y esto está asociado a la segundo problema que yo les comentaba que es que las grandes empresas hoy día no han pagado la factura hay varias ventajas y alternativas que quiero comentar para darle el contenido que van a tener con los gremios con el servicio voy a partir por el cambio de sujeto que retiene y que paga el IVA efectivamente como bien se explicó este mecanismo ya existe en nuestro sistema tributario en sectores específicos como lo son en ciertas exportaciones y en sectores con mal comportamiento de pago de impuestos y por lo tanto el servicio señala que podría implementarlo esto sin duda es un alivio a la MIPIME porque no tendría la carga de hacer el pago del IVA y la factura pero tiene también desventajas que creo que son importantes a mencionar pensando en la definición que vamos a tomar sobre este punto esto también lo hemos conversado con algunos gremios MIPIME y nos gustaría también poder dedicarle mayor tiempo para poder ir al detalle de esta alternativa el problema es que acá el sistema de pago del IVA lo que debe finalmente enterarse no es solo el 19% del valor de toda la factura sino que el resultado de la resta entre todos los débitos y créditos que resultan de la comprensa que una empresa los débitos fiscales lo que conllevaría a que mes a mes soliciten devoluciones de IVA al servicio de impuesto interno y esto cuando estamos disminuyendo finalmente el débitos fiscal podría resultar en una mayor peticiones de devoluciones de IVA y esto trae una mayor carga administrativa tanto para las pymes como para el servicio por lo tanto eso es algo que a nuestro juicio merece una atención especial y que como les comentaba van a ser los puntos que vamos a estar conversando con los gremios y también con el servicio sobre la segunda alternativa que es limitar el uso del crédito fiscal este mecanismo efectivamente implicaría un mayor incentivo al pago de las facturas por la importancia que tiene el uso del crédito fiscal para cualquier empresa porque permite disminuir el monto de los impuestos a pagar en cada periodo el servicio de impuestos internos también ha evaluado la factibilidad técnica de implementar esta propuesta y se ha señalado que si es posible bajo varias alternativas en parte estas alternativas también empiezan a mostrar cuáles son las desventajas de lo que sería esta alternativa es que en primer lugar implica una inyección de recursos públicos que van variando según las alternativas que el servicio ha analizado y la otra desventaja que creo que es bastante importante también poner sobre la mesa es que esta alternativa efectivamente no implica un alivio directo para las MIPIMES porque deberían seguir pagando el IVA aunque ellas no le hayan pagado su factura y ese es de nuevo el primer problema de política que yo les mencionaba sobre el pago del IVA por lo tanto estas dos alternativas y tanto las ventajas como las de baja son las que estaremos analizando las próximas semanas pero creo que como les mencionaba también se ha acotado bastante cuáles son hoy día los espacios de problema y de mejora que tiene este en particular el problema del pago del IVA cuando no se cumple el pago de 30 días y va a ser ahí donde vamos a centrar hoy día los esfuerzos por los gremios MIPIMES también para poder desmenuzar en un mejor sentido los costos administrativos que alguna de estas alternativas podría resultar para las empresas solamente para terminar me gustaría también mencionar otros dos puntos que van a estar incorporados en este proyecto de ley en este sentido que yo también les mencionaba en un comienzo de poder proponer un mix de alternativas que mejoren el sistema tanto de incentivos como de compulsiones para que esto realmente pueda el pago de 30 días realmente pueda efectuarse uno es a cobrar y particularmente por lo tanto de las sanciones a no pago dentro del plazo porque las sanciones no se han visto eficaces por lo tanto también la creación de registros de tiempos de pagos tenemos la intención de poder crear un registro público de tiempos de pagos de grandes empresas lo que estaría alojado en el Ministerio de Economía esto es algo que ocurre en otros países y que puede también ayudar a la transparencia en materia de pagos y se ha visto que esto puede ser una buena sentido que también les mencionaba es el poder generar una institucionalidad que de diversas maneras empiece a generar los incentivos y las compulsiones correctas para que el pago de 30 días pueda realmente cumplirse eso muchas gracias ok muchas gracias señora subsecretaria se ofrece la palabra de los señores y señoras senadores senador Sandón no solo solo pedirle presidente que aquí hay que apurar la máquina y esto espero que no esté supeditado a septiembre y que podamos trabajar y si no votamos ok bueno ya un poco le hemos planteado a la señora subsecretaria darle la tranquilidad en esta última audiencia a los representantes de los gremios que la próxima semana esperamos tener un calendario definitivo que lo vamos a compartir con ustedes de tal manera de que en función de las decisiones que vayamos tomando obviamente ustedes puedan ir siguiendo esta comisión sí pero eso si vamos la próxima semana vamos a recibir en solicitud audiencia a la señora Monserrat Boyo que ya viene en representación de las asociaciones gremiales de Molineros y que nos van a exponer la situación que hoy día tiene la cadena trigo, harina, pan vamos a leer la minuta que nos han hecho llegar porque a lo mejor aquí deberíamos incluir un par de ministerios más que nos puedan nos puedan acompañar y hacerle llegar la minuta también a la a la señora subsecretaria de economía para que en definitiva ellos están planteando una situación grave que se ha ido generando producto que Chile no produce trigo de hace muchos años y hoy día estamos un porcentaje muy disminuido y por lo tanto estamos frente a una situación que ellos han planteado delicada bien no habiendo senadora Carmen Gloria tengo una consulta bueno la próxima sesión es bien definitiva entiendo que tiene dos capítulos lo que estaba planteando el presidente en relación al tema de la cadena cierto de trigo, harina y pan y por otro lado cierto un acuerdo que debiéramos tomar con el ejecutivo respecto al calendario que ellos van a proponer vuelvo a reiterar yo estoy muy de acuerdo estoy muy consciente que el tema de 30 días es importante y veo que el camino es el correcto el impuesto interno aquí tiene un tremendo desafío yo creo subsecretaria que ahí es donde el manejo digamos y la conversación que ustedes hagan con ellos es clave porque claramente el tema más relevante para los microempresarios es justamente este tema del pago cierto el IVA el crédito y todo lo que esto conlleva cierto porque uno de mirarlo le suena raro cierto que alguien pueda usar ese crédito que además no le paga 30 días como fue el acuerdo y que este emprendedor además tenga que pagar porque si no se ve multado una cosa bastante una distorsión que tenemos que arreglar y por otro lado ver cuál es la disposición del ejecutivo de partir votando el proyecto de compras públicas y en el camino ir ingresando o al menos acordar en dónde estamos con acuerdos para ir partiendo con la votación y la discusión del proyecto de compras públicas entonces tenemos un gran desafío y la disposición nuestra al menos mía presidente de poder hacer si usted le cree que es urgente hacer dos comisiones en la medida de los tiempos de cada senador en la semana para poder apurar la causa al menos está en la disposición como siempre la hemos tenido para trabajar en pro de sacar esto rápido porque igual ya llevamos cuatro meses hemos discutido sobre los temas los conocemos pero esto requiere urgencia y obviamente coincido con el senador Sandón hay un proceso eleccionario en septiembre pero esto no tiene mucho que ver con eso las micro y pequeñas empresas no pueden esperar así que y el senado no puede paralizarse tampoco bien muchas gracias senadora Carmen Gloria y ahora sí no habiéndose tocado todos los temas en esta comisión se levanta recording stop en esta comisión en esta comisión Gracias.